El saludo para don Álvaro Arbelo y su hora de don Álvaro 6 a 7 de la tarde, todos los días en el gobierno de la tarde por esta Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Ya, José Luis informaba esta mañana de una visita sorpresa que se produjo en el día de hoy tempranito. A las 8 de la mañana, hora de Kiev, llegó a esa capital el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Llegó a Kiev, capital de Ucrania. Bueno, ya acaba de salir de Kiev, acaba de salir de Ucrania, el presidente Joe Biden, terminando su visita. Fue una visita rápida, fue una visita para básicamente enviar un mensaje del compromiso de Estados Unidos, de su apoyo irrestricto a Ucrania en esta confrontación con Rusia. Pero yo quiero, antes que cualquier otro argumento, señalar algunas de las cosas que dijo Biden, de por qué decidió repentinamente viajar a Ucrania. Biden estaba señalado para viajar primero a Varsovia, la capital de Polonia. Polonia, que ha sido básicamente el centro de acopio para toda la ayuda militar que ha llegado desde Occidente para entregar a Ucrania. Y es ahora mismo uno de los países, bueno, pues, más comprometidos con Ucrania en esta guerra. Pero, eh, no podríamos decir que fue una visita de que ya estando en el avión decidió otra cosa y cogió para allá. Porque todo el mundo sabe que Estados Unidos no se corre absolutamente ningún tipo de riesgo en lo que se refiere a la seguridad de su presidente y de sus altos dignatarios. Y, lógicamente, antes de que aterrizara el Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, tuvieron que aterrizar otros aviones con equipos y, sobre todo, con personal de seguridad y con vehículos para la seguridad del presidente. La famosa bestia, que es el vehículo blindado en que se transporta el presidente de los Estados Unidos. Estos equipos tuvieron que llegar antes a Kiev, lo que indica que, eh, independientemente de que probablemente por razones de seguridad, pero sobre todo también por el tema del impacto que esto iba a causar, no se informó de que Biden, antes de llegar a Varsovia, iba a llegar a Kiev, la capital de Ucrania. Pero, ¿qué dijo reunido con Zelensky allá en el Palacio Presidencial de la capital ucraniana? Primero, realizaron un recorrido por algunos sectores de la ciudad, ambos conjuntamente, imágenes de prensa los muestran. Fueron a un muro donde se les rinde honor a los militares ucranianos que han caído en la guerra contra Rusia. Y luego, ya, eh, realizaron una rueda de prensa conjunta donde Biden anunció los motivos que lo habían llevado a esta visita que definitivamente, eh, marca de manera determinante de qué manera Estados Unidos está comprometido con la guerra de Ucrania y está comprometido en el propósito de Occidente de no permitir, bajo ninguna circunstancia, que Rusia salga victoriosa en esa confrontación. El presidente de los Estados Unidos expuso lo siguiente. Pensé que era fundamental que no hubiera ninguna duda, ninguna en absoluto, sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra. El pueblo ucraniano ha dado un paso al frente de una manera que pocas personas lo han hecho en el pasado, dijo el presidente Biden. Se reunió con el presidente Zelensky y con la primera dama de ese país, la señora Olena Sekenska, en el Palacio Presidencial de Ucrania. Eh, dice la información que, eh, el presidente Joe Biden visita Kiev, dice que por primera vez desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala a Ucrania hace un año, demostrando, con esta visita, de manera personal y dramática, su compromiso con el país y su lucha mientras la guerra entra en una nueva fase incierta. Demostrando, dice la nota, de manera personal y dramática su compromiso con el país. Y ahí mismo Biden también dijo que Ucrania sigue de pie, la democracia sigue de pie, y, eh, eh, vamos a permanecer aquí. Estados Unidos se va a quedar en Ucrania, dijo el presidente Joe Biden, además de que prometió, ahí mismo, enviar más ayuda militar, dijo que un paquete de por lo menos 500 millones de dólares en equipos especiales, especialmente municiones, eh, artillería, equipos de artillería, y sistemas para la defensa y la vigilancia antiaérea, anunció ahí Biden. Eh, cuando esta guerra se inició, estamos a 20, en cuatro días, la guerra de Ucrania va a cumplir un año. Cuando las tropas rusas cruzaron la frontera y entraron a territorio ucraniano con el propósito de conquistar a ese país y de instalar allí a un gobierno que fuera favorable a los intereses rusos, dijimos aquí en el gobierno de la mañana que esa sería una guerra complicada, que sería un conflicto complicado, por una razón básica. Primero, porque Rusia no iba a querer luego salir de Ucrania derrotada, pero además, porque Occidente entonces no iba a permitir una victoria de Rusia en esos territorios, y que ese era un evento, que ese era un conflicto realmente complicado por esas razones. Ya ha pasado un año, y eso es exactamente lo que ha quedado demostrado. A esta hora podría decirse que Rusia, básicamente, estaría casi derrotada. Hoy decía Biden en Ucrania, Rusia está, francamente, casi ha fracasado, decía Biden, pero sigue resistiendo y sigue atacando en diferentes áreas del territorio ucraniano. El tema ha estado en discusión en los últimos días, sobre todo en la conferencia de seguridad de Múnich, donde se reunieron los cancilleres de las potencias aliadas para discutir el tema de la seguridad. Allí, por ejemplo, Emmanuel Macron hay algunas divergencias entre algunos de los mandatarios europeos con respecto a cómo debe de terminar la guerra. Emmanuel Macron, el presidente francés, dice que él entiende que Ucrania debe de ganar la guerra, pero no cree que se debe de aplastar a Rusia. ¿Esto qué significa? Que él estaría entre los que plantean que la guerra hay que terminarla, y que para eso hay que concederle a Rusia algunos de los territorios que supuestamente ha conquistado. Qué bueno es así cuando es con lo ajeno, ¿verdad? Eso dice Macron. ¿Que se da él parte de Francia? Yo estoy de acuerdo en que Ucrania gane la guerra, pero a esto hay que buscarle una salida negociada, dice él. Una salida en la cual Rusia no se ve aplastada. ¿La de Córcega, Rusia? Sí. Que ellos no hacen nada con eso. Ahora, la canciller alemana, la canciller alemana, dice lo siguiente. Una paz justa implica que quien ha violado la integridad territorial de un país retire sus tropas del país ocupado. Y la paz no se puede negociar, dice la paz no se producirá bajo ninguna concesión territorial a Rusia como resultado de la negociación de paz para el fin de la guerra en Ucrania. O sea, Francia dice, esto hay que negociarlo, Ucrania tiene que ganar, pero a Rusia no se puede aplastar. Alemania dice, Ucrania tiene que ganar, pero Rusia no puede permanecer ocupando absolutamente ninguna parte del territorio ucraniano. Tiene que sacar sus tropas de ahí, para que sobre esa base es que hay que negociar la paz, dice Alemania. La verdad que es una situación bastante compleja, pero esta visita sorpresiva de Joe Biden a Ucrania, casi uno ni pensaba que eso se podía producir, Estados Unidos ha encabezado todo lo que ha sido el andamiaje occidental de apoyo a Ucrania en medio de la guerra. Si no fuera por eso, Ucrania hace tiempo que hubiese sido aplastada, pero nadie pensaba que en un determinado momento el presidente de los Estados Unidos se iba a correr el riesgo de presentarse a Kiev, por lo que ello significa. Dice la nota de prensa que las sirenas antiaéreas sonaban en momentos en que el presidente de los Estados Unidos caminaba por la capital de Ucrania. La verdad que fue un paso bastante arriesgado, pero que tiene un propósito indiscutible. Mandar el mensaje de que no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos y Europa permitan que Rusia se salga con la suya en esa guerra. Ese es el mensaje de esta visita de manera definitiva. Y tiene también otro propósito, y es enviarle a China la señal de hasta dónde Estados Unidos, con esta visita de Joe Biden, hasta dónde Estados Unidos está comprometido en el apoyo a Ucrania y en encabezar el apoyo de Europa, de Occidente a Ucrania, sobre todo porque ya Biden había recibido información de parte de las agencias de seguridad y de inteligencia norteamericana, e incluso el canciller norteamericano, el secretario de Estado, Antony Blinken, en las últimas horas, incluso cuando Biden estaba en el aire, camino a Ucrania, dijo públicamente que está convencido, que Estados Unidos está convencido de que China tiene en sus planes involucrarse, no con soldados en el campo de batalla, pero sí entregando equipo letal a Ucrania. Equipo letal en términos de municiones y de equipos militares para utilizar esas municiones y esos pertrechos. Que China estaría al borde de involucrarse en la guerra de esa manera. Entonces esta visita de Biden también le envía un mensaje a China de lo que podría pasar si es que realmente esos propósitos que dice el secretario de Estado llegan a cumplirse. Para mí, esta visita de Biden a la capital ucraniana es un punto de inflexión y un mensaje definitivo de que no habrá solución que le dé a Rusia ninguna posibilidad de triunfar en esa guerra. ¡Gracias!